Pues se acerca un aniversario más del Coliseo Centenario Sí, pues muy contentos este próximo 15 de febrero a las 8 de la noche Un cartel sin desperdicios, un cartel digno para la Plaza México Para las ferias más importantes que viene Julián López del Juli, máxima figura del toreo Diego Silvetti, la figura joven de México Y el único toreo que ha indultado un toro en el Coliseo Que dejó un grato sabor de boca en su presentación Y Federico Pizarro que acaba de triunfar en la Plaza México hace algunos domingos atrás Y pues gran conocido de la afición Muy contentos de este cartel, esperemos que la gente nos acompañe Y empezar con el pie derecho Sin duda alguna, haciendo un gran esfuerzo en cuanto a los costos Sí, la verdad es que estamos metiendo precios muy competitivos Muy por debajo de todas las plazas de la República Mexicana Estamos apostando al volumen a la que la gente vaya Que no hay excusa en el tema económico Hay boletos para niños desde 50 pesos A los jóvenes estudiantes de 100 pesos Y adultos 250 pesos Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo en el tema económico Pero esperemos que la gente acuda Y que se vuelva a crear esa furor por la fiesta brava aquí en la Comarca Lagunera ¿De la ganadería que no puedes adelantar? La ganadería va a ser una ganadería de prestigio Estamos ahorita viendo entre Pepe Garfias y Pepe Marrón Que son dos ganaderos muy reconocidos a nivel nacional Y la siguiente semana estaremos definiéndolo con los apoderados Viéndolos en el campo y definiendo qué corrida Pero sin duda alguna corrida que garantice el éxito artístico Primero que nada Pues con esta corrida se empieza el año Y también a lo largo del mismo habrá eventos importantes Sí, bueno, en el tema taurino tendremos otras tres corridas más en el año Y entre tres y cuatro noviadas Tendremos alrededor de ocho eventos en el tema taurino Y el tema artístico, bueno, pues también ya tenemos bastante agendado Y yo calculo que este año cerraremos con 25 o 30 eventos ¿Alguna sorpresa que nos puedas adelantar? Bueno, yo creo que nos vamos por pasos Y ahora por lo pronto estamos enfocados y abocados A esta corrida tan importante con un cartel sumamente bien rematado Y que esperemos que se nos den muy bien las cosas Taurinamente, artísticamente y económicamente